mi gente hermosa bienvenido una vez más a este su canal el canal de filósofo 777 y vamos a hablar de lo que dijo la canciller colombiana referente a estos hechos que se han suscitado en la frontera y donde aparentemente nicolás maduro intenta mostrar una imagen ficticia de la lucha contra el crimen fueron las palabras de la canciller colombiana quien hizo un llamado para mantener la presión diplomática internacional con el propósito de lograr el retorno a la democracia del vecino país colombia acusó al gobierno del presidente venezolano nicolás maduro de buscar de desviar la atención de la comunidad internacional y de intentar mostrar una imagen ficticia de lucha en contra del crimen la canciller de colombia claudia bloom aseguró este jueves en declaraciones que el gobierno venezolano está buscando desviar toda la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de nicolás maduro con los grupos dedicados al narco tráfico y el grupo de terror como lo son el eln y las disidencias de la farc desde hace más dos semanas desde el estado apure de estado venezolano fronterizo con colombia ha sido escenario de enfrentamientos entre las fuerzas armadas venezolanas y un grupo armado de la disidencia de la farc ha dejado miles de desplazados hacia el lado colombiano según los registros oficiales ya hay ocho militares que perdieron allí sus vidas de acuerdo a las declaraciones de varios funcionarios la canciller bloom aseguró que recientemente el gobierno de maduro intentó mostrar una imagen ficticia de que ellos están luchando contra el crimen pero el mundo conoce que el régimen de maduro no respeta ningún marco de legalidad la comunidad internacional conoce también los impactos humanitarios generados por la crisis en venezuela reflejado con el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad apuntó unos 5.4 millones de venezolanos ya han salido del país según datos de la agencia de la onu para los refugiados colombia es el país que más venezolanos ha recibido la respuesta a los comentarios de bloom nos hicieron esperar el canciller venezolano jorge arriaza aseguró que se trataba de un guión primitivo y responsable e ideologizado según dijo arriaza algunos de los grupos armados vinculados con esto son colombianos y agreden a venezuela le enviamos un mensaje a su canciller para que yo buscaran canales de diálogo y la señora responde con un guión primitivo y responsable e ideologizados fueron las palabras de el venado arriaza en su cuenta de twitter arriaza el venado se refiere a la petición que hizo a esta misma semana a la onu para que favorezcan una coordinación con el gobierno de iván duque los señalamientos por parte de colombia no se quedaron en las declaraciones de la canciller este mismo viernes la vicepresidenta colombiana marta marta luciera mire se refirió a esa comunicación enviada desde venezuela al consejo de seguridad de la onu y sostuvo que eso es una cínica cortina de humo y que la situación actual en lo que se presenta es un conflicto entre gentes que se dedican al mismo trabajo son colegas dedicados al nars o tráfico peleándose por las zonas el señor arriaza solicitó una investigación de la violencia en colombia desconociendo que es precisamente colombia cuando aún había democracia en venezuela la que siempre solicitó que se reuniera la comisión binacional en la frontera para poder desarrollar una cooperación militar policial y judicial esas actividades dedicadas al nars o tráfico y a los grupos de terror que manejaba colombia apuntó la vicepresidenta y les pidió a la organización de los estados americanos verificar para darle mayor claridad a todo el hemisferio sobre qué es lo que está ocurriendo en venezuela bien por parte y parte hubo respuesta por un lado arriaza echándole la culpa como siempre a los demás cuando la culpa la tuvo el sambo de sabaneta que ya debe estar en la sexta paila pero el sambo de sabaneta haciendo alianzas con los grupos de la far y el el n después viene el bode cúcuta hace lo mismo y amplía las operaciones de manera más descarada trayendo a raimundo y todo mundo a todo tipo de alimañas de ese de ese de ese grupo a vivir a venezuela darle seguridad darle protección y a darle poder incluso dentro de las mismas fuerzas leales al régimen para que estos hagan decidan lo que les dé la gana como se han visto en los vídeos difundidos desde hace varios años donde van márquez y donde santrich dan conferencias aquí en venezuela para hablar para ideologizar a los venezolanos a volverse camaradas y a trabajar en pro de la revolución del siglo 21 entonces aquí queda demostrado cómo son las cosas me gustaría saber tú qué opinas al respecto déjame tu comentario como siempre un abrazo rompecostillas se te quiere mucho no olvides visitar nuestro blog filosofos777.com seguirme en mis redes sociales mis dos fanpage de facebook las tengo aquí abajo puedes buscarla en la caja de comentarios la de noticias filosofos777 te invito a seguirme por allí y también a seguir escuela para millonarios también por mi facebook dale ahora sí me despido bendiciones un beso rompecachetes se les quiere mucho y